Senda que se iban desecurado y me fallaran el corazón Piñe mi banderico de gallepo pesa rosa de amor Tu bello rostro tercio pelado enamorado cosece Sin que yo sepa ni que tu eres penene eres etabuete Ay los divina en tu mirada jajésate como una jura Pesaro pintesa de coana jaeta de veroja y juja Se ve el maracón de la princesa de donce ya vengo a pedir Por eso bruno de tus cabellos que acariciando quiero vivir Música Y de repente si me sonríe se apetaba se tabete Pero mi rosa sin tu perfume picomba es ya saico bailar Seré ya mi nera mainon paisa pende potere se tañere Todas las estrellas todas las flores ella bebe con deponderá Hasta la virgen del azul cielo en cada instante en de novasa Nera morrosa sembaera maya y pura maselmo sufrí Hoy mi nero peizanere maya y pura maselmo sufrí Todo el tiempo se botemí Música